Hola amigos, ¿cómo están? Estrenamos set, ya lo van a ver durante esta entrevista. Estamos en un episodio más de Cucu, cuéntamelo todo. Ya sabes que si quieres ser el primero o la primera en ver nuestros episodios estrenos cada semana, lo único que tienes que hacer es darle clic a la campanita de suscribirse, es totalmente gratis. Además, también colgamos pedacitos de cada entrevista en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Radio Nueva Q. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, nos va a contar de todo. Han hablado mucho de él en las últimas semanas, así que le damos la bienvenida al gran Dilber Aguilar. Estamos en un episodio más de Cucu, cuéntamelo todo Dilber, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy en estos minutos vamos a saber un poquito más de tu carrera, qué estás haciendo, cómo está ese corazoncito. Pero vamos de poco a poco. Cuéntanos, Dilber, ¿cómo decides dedicarte a la música? Bueno, eso pasó algo así de improviso. Yo soy músico desde los ocho años, pero lo tomaba como hobby. Entonces, acá en Lima, cuando yo estaba estudiando en la universidad, unos compañeros también músicos me jalaron a este maravilloso mundo de la música otra vez, porque el que es músico no lo puedes dejar, es como un cáncer. O sea, siempre está en ti, siempre de una u otra forma uno regresa a la música. Así es, así es. ¿Y es cierto que tú a los ocho años grabaste tu primer disco? Sí, un 45 en carbón. ¡Guau! Hablo de años después de los ochenta. ¿Y de qué música era? Era folclor. Sí, era un guainito muy bonito, así que, bueno, es parte de mi historia y que lo llevo con mucho cariño. O sea, tú no te iniciaste en la cumbia, ¿tus inicios musicales cómo fueron? Sí, sí, con folclor. Ah. O sea, yo era un niño que cantaba de, bueno, en la época que estaba de moda, pues era la ranchera, las baladas, la cumbia colombiana, pues era de un pueblo llamado Jaén. Y ya se escuchaba mucho, este, la música colombiana, ¿no? Y las rancheras, parchís, menudo, esa época. Claro, claro. Y después, o sea, tú tienes una pausa, ingresas a la universidad. Sé que ingresaste y tú me lo vas a confirmar a la universidad uni, a la uni. No, no, a la católica. Ah, ya, yo decía, porque en algún momento dije uni. ¿Y qué carrera estudiaste? Estaba estudiando ingeniería de sistemas. ¡Guau! Otra cosa totalmente alejada de la música. Sí, pero no logré ni siquiera culminar el primer ciclo. Te cuento por qué. ¿Por qué? Porque me metía a la música y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. El otro año, el otro año termino. El otro año empiezo. Y así. Y nunca empecé. Ya vino después el auge con Agua Dulce. Claro. Y me agarró así en momentos, pues, de mi niñez, mi chibolada, que no comprendí que tenía que... Quedé estudiando, ¿no? Pero igual, no estoy maldiciando la música porque no estudié. Claro. La música me ha dado todo. ¡Oh! Y sigo trabajando en la música y para mí es una bendición. ¿Cuántos años de carrera musical tienes? Ya más o menos 30 años. ¡Guau! Sí. ¡30 años! Y en tus inicios nunca tuviste este temor a que porque tenías así, porque no eras tan grande como los demás o no tenías esa pintaza como los demás comeaveros. O sea, eso nunca te dio miedo al que dirán para dedicarte a la música en un ambiente donde muchas veces, pues, uno es muy juzgado por su apariencia física. Los prejuicios. Mira, desde muy niño yo tengo esta dificultad física y desde muy niño yo nunca me he sentido menos que otros. La música ha sido parte de mi escudo, mi aliada, porque yo siempre he sido relacionado con gente grande, ¿no? ¡Claro! El gorrioncito, a mí me decían el gorrioncito de Jaén. El gorrioncito de Jaén. El gorrioncito recibía propinas, el gorrioncito recibía buena jama, el gorrioncito recibía pues buen trato y eso me ha dado esa fortaleza de sentirme pues un poquito de repente, si lo digo con pana, ¿no? Alzaí, ¿no? Pero cuando alguien venía algún faltoso por ahí que se quería pasar de vivo, ¿cómo reaccionaba? ¿Nunca te afectó? No, sí, tenía mi guardaespaldas. ¡Ah, claro! En el colegio tenía mi manchita. Lo que pasa es que yo tenía una bicicleta, te cuento. ¿Ya? Y yo la alquilaba, la bicicleta en el recreo, la alquilaba en el patio. Una vueltita, un ejemplo, un sol. Un sol, una vueltita. Entonces ese gorrioncito paraba pues en el kiosco, bacán con sus amigos, ¿no? Invitando a la chica. Ah, no. O sea, lo que te faltó en tamaño, a ti lo tenías en seguridad, en galantería con las chicas y todo. Pero siempre he sido yo un chico tranquilo, o sea, amiguero. Ajá. Sí, sí. ¿En qué orquestas o agrupaciones has pasado de cumbia? Porque sé que ahora, bueno, tú tienes hace muchos años a tu tribu, pero antes también has pertenecido a otros grupos. En Lima, en Jaén, en mi tierra, trabajé con los satélites del Perú, una gran orquesta. Luego en los Superguindas, Sociedad Latina de la región, ¿no? En Lima trabajé por primera vez y grabé con ellos la gran familia. De mi gran amigo Kike Sobreano, así que le mando un abrazo. Y ahí luego pues hicimos Agua Dulce con mis amigos. ¿Y cuál fue la primera canción que grabaste? ¿Te acuerdas un poquito? ¿Podrías cantarnos un poquito de esa primera canción? Tengo la esperanza de verte un día, de darte mis brazos y hacerte mía. Llegó el corazón muy entristecido, que llora por siempre por ti, mujer. Algo así más, gordo. Ponme todos los aplausos, Jeff, Kevin, Q, por favor. Y también me vas sacando las chelas, porque yo sé que después de esta entrevista ya vamos a irnos a una cantina, creo yo. Después, ¿en qué otras orquestas estuviste acá en Lima? Hicimos Agua Dulce. Ajá. Tuvimos un apogeo tremendo en la época de la movida de Yanet. Sí, éramos la orquesta planta del canal, ¿no? De la productora. Pero por problemas X, por ahí siempre nos faltan las peleas. Sí, claro. Y los malos entendidos. Tuvimos que separarnos y armar, pues, la tribu, ¿no? ¿La tribu cuánto tiempo ya tiene contigo? La tribu creo que ya tiene más o menos 15 años. 15 años con la tribu y ha tenido, pues, éxitos como Vuela Palomita. ¿Nos puedes cantar un poquito, por favor? Curru, cucú, curru, cucú, vuela, palomita. Curru, cucú, curru, cucú, mi casa es tu hogar. ¡Qué lindo! ¿Y cuál es el secreto que tú tienes para mantenerte vigente durante tantos años, por más de 30 años en el mundo artístico? Que es a veces un poco duro, ¿no? Sí. Yo creo que es hacer temas. Bueno, tenemos un colchón de muchísimos éxitos ya a lo largo de mi carrera. Como Vuela Palomita, Mis Últimas Lágrimas, Rosas para Ti, El Recluta, Agonía de Amor, No Me Olvides, No Te Preocupe Por Mí, Hay Amor. O sea, tantas canciones, los éxitos que hemos hecho de Leodán, Carmencita Lara, Sacude el Billete, Nicolombia. Hay un montón. Tengo como 300 canciones grabadas, de las cuales ahora han escuchado solamente 20, 25. Ahora lo que han pegado, ¿no? Pero eso es la base, creo, y el pilar de una agrupación, de mantenerse. Siempre estar produciendo, innovando, no importa qué. Y darle lo que le gusta a la gente. Claro. Yo grabo música para la selva, grabo música para la sierra, grabo música para la costa, y todas han sido, pues, éxitos. Sí, o sea, no hay fiesta, matrimonio, quinceañero, donde no escuches una canción de Dilbert Aguilar. O sea, es infaltable. El mes colombiano que hemos hecho hace años. Ajá. Lo bailas en todos lados, sacude el billete. Huela Palomita. Eso sí es. Agonía de Amor. Ay, no, Dios mío. Me llegó el final. Esta revelación. Ya no me amas tú. Aún te amo yo. Ah, ya puedes ser cualista también. Y por supuesto. Y por tus filas han pasado grandes artistas. Sé que uno de ellos ha sido, y tienes mucha, mucha relación con él. Brian Arambolo inició contigo. Y tiene palabras súper lindas. Ha dicho que mucho de lo que él es, de lo que ha aprendido, ha sido gracias a ti. ¿Cómo era Brian Arambolo cuando inició su carrera musical contigo? Mira, pues la agrupación ha pasado muchísimos artistas, cantantes que están en orquestas grandes. Están en diferentes orquestas. Y bueno, Brian llegó hace seis años, creo. Lo encontramos en Carquín. Él es de Carquín. Ajá. Había un chiquito que estaba ahí. ¿Pero cómo si tú lo llamaste? No, una amiga, su amiga de él. Ajá. Me decía, Dilber, que cánteme amiguito. Y siempre a mí me ha pasado cuando a veces tú subes a cualquier persona que, ya por hacerle un favor de que cante, y arriba la malogra. Sí, claro. Entonces no sabes ya. No hay que ensayarlo. Ajá. Entonces es un poco complicado. Pero tanto era la insistencia de, era una locutora de radio en esa época. Y el oía, pues que suba, ¿no? Sube lo que es canciones cantas. Dice, de corazón serrano. Dice, ¿qué pasó acá? Pero, claro. Eso, registro de mujer. Sí, no hay problema, me dice. Ah, segurísimo. Sí, bueno, pues no. Yo todavía leo uno de los cantantes. Oílo con cualquier cosita y métese el pico. Para no quedar mal, para no quedar mal. Oí, empezó a cantar Brian y su registro es, pues, lo de una mujer, ¿no? Sí, es bien agudo. Y bien afiradito. Me gustó. Me gustó que cantó otra canción, cantó como cuatro canciones. Ya. Entonces le digo a mi hermano, le digo, pídele su número. Cualquier día no va a servir. Ya. Y en verdad, empezó, fue la época ya de corazón serrano que me iba a sonar, sonar. Y en todo baile me pedían música del corazón serrano. Y me acordé de Brian. Le llamaba al chiquillo de Guacho. Mi hermano lo llamó y al día siguiente ya estaba en. Sí. Dios, y qué tal. Y ahí empezó, pues. Y él supe cómo fue aplicado, sencillo, cómo ha sido. Porque él siempre dice, Dilber me decía, me daba un consejo. Tú cuando seas grande, cuando tengas tu prueba de ocupación, tú vas a ser así, esa. Y de verdad, que yo siempre. Yo creo que eso le digo a todos los cantantes, las personas que pasan por mi orquesta. La disciplina de un artista te va a llevar al éxito. Porque el cantante tiene que cuidarse las cuerdas vocales, la presencia, la imagen. No, la responsabilidad. Porque el día que tú tengas tu orquesta, si tú eres altoso, disciplinado, la vas a pagar. Y siempre tenía ese carácter así todo irreverente. Porque yo siempre cuando entrevisté a Brian le dije, oye, qué tal, o sea, qué tal seguridad la que has tenido para abordar y decir, yo soy Brian Arámbulo. Así soy. Y supongo que en tu orquesta también ha tenido su personalidad. Y habrá sobresalido Brian por esa personalidad que tiene tan amena. Es un chico muy abierto, bueno, talentoso. Y yo creo que también él ha tenido que ponerse fuerte para afrontar todo esto, ¿no? Sí. Estar al mar en un orquesta es bien bravo. Bien bravo. Hay de rígado y a cero. Porque los músicos, pues, son diferentes personalidades. Y tenerlos a la orden a todos ellos es bien complicado. Y tú, ¿cómo eres como jefe? ¿Eres rígido? ¿Eres más paternal? Soy chévere. Por favor, me escriben comentarios. Pero cuando hay que poner orden, hay que poner orden. Pero es duro llevar una orquesta. Muy duro. La disciplina ahí es como ir al ejército, pues. Sí. Mira, tú. Chicos, salimos a las cuatro. Ajá. Y nada de traguitos por ahí, fiestitas. A las cuatro faltan dos, tres. ¿Qué haces? Claro. ¿Cómo solucionas? Y tienes que ir a trabajar. Y de repente te falta el arcueta armada, pues. Claro. En asamblada, ¿no? Ajá. No puede llevar a cualquiera. Exacto. ¿Y no te ha pasado alguno que es? Hasta ahora me sigue pasando. Pero ahí hay reglas. Hay multas. Ah. Hay reglas. Es como que ya se han aguantado un poco. Ay. Pero son chéveres. Son mis padres, son mis amigos. Son mi familia. Eso, ¿no? Creo que siempre las personas con las que hemos cruzado, que han pasado de trabajar contigo siempre hablan de eso, ¿no? Que tú siempre los has tratado como su familia y siempre te guardan mucho cariño. Debe ser así, porque no porque sea el dueño de ellos, o sea, pues, más que ellos. O yo voy a ir a comer en otro lugar, o voy a hospedarme en otro lugar. Yo siempre donde yo he ido, ellos están conmigo. Lo que yo como, comen ellos. Y es lo mejor, ¿no? Porque a veces hay algunos que dicen, otra he visto otras agrupaciones, que no voy a decir el nombre, pero los cantantes principales se van como que en avión y los demás ya me los mandan en bus como 18 horas viajando. Así es. Sucede. Tú me lo puedes reformar, ¿sí o no? Sí, sí. Pero eso está mal, porque todos, en escenario todos somos iguales. Claro. La orquesta suena porque todos aportan un instrumento, todos aportan un sonido. Exacto. A ver, que vayan a cantar los cantantes solitos. No se puede. No se puede. Todo es una orquesta, por ejemplo. Una orquesta. Y tienes que tratarlos a todos por igual, porque todos tienen su lugar especial, para que se escuche bien lo que está en el escenario, ¿no? Bueno, Dilber, sabemos, todo el mundo siempre ha hablado de ti, tú has tenido una relación, creo que una, nada más te conozco, tú me confirmarás, la más mediática, con Claudia Portocarrero, que también formó parte de tu agrupación en algún momento, creo, ¿cierto? Sí, sí, viajaba mucho. Viajaba mucho. Ella nos cuenta que han estado casi 12 años juntos, y dice que tienen una relación súper, súper amical hasta el día de hoy. ¿Eso es verdad? Dice, a veces él me llama y me alegra la vida. ¿Cómo es? Mira, nuestra relación terminó en términos bonitos, de patas, cuando una relación ya no va para más, luego la cortamos y seguimos siendo patas. Y así fue. ¿No? Este es su calzón, muy calzón. Tu moto, mi carro, nos separamos de la mejor forma. Así que fue así. Sí, sí. Pero fue una relación que pasó mucho, porque claro, al inicio los criticaba mucho. Bueno, creo que un poquito más a ella, porque claro, a veces decían, no, no sé, la verdad, que Claudia es media interesada. Y creo que eso no ha sido tan cierto, ¿no? Por algo hemos durado 12 años. ¿12 años? Entonces, y hay una parte que ella también dijo en alguna entrevista hace poquito, que dijo que tú le aconsejaste, es el día que nosotros terminemos a la que más van a criticar. ¿Cómo fue esa situación? Cuéntame. Yo tengo ya mis añitos. Claro. Ya sé las cosas que podían pasar. El día que tú y yo nos separamos, la gente va a atacar a ti, ¿sabes por qué? Pues ya lo vivió, ya lo engañó, ya tantas cosas que la gente puede comentar, ¿no? Entonces le digo, tienes que estar preparada para esto. ¿Qué vas a decir? Y si alguien te ataca, pues tranquila. Tú y yo sabemos las cosas que han pasado y no hay problema. Y ella, claro, y ella también es una buena persona, ¿no? Muy buena, chévere. Es mi causa. Hasta el día de hoy conversan. Somos patas, somos familia. Pero no hay remember, ¿no? No hay remember. No, no, yo tengo a mi esposa. Ay, claro. Y justo quería hablar de eso porque, o sea, después de Claudia Portocarrero, no te hemos visto así como que ventilando mucho de qué. O sea, ahorita soltero no estás tú. No, no, no. Yo tengo una hija de seis años. La última, ¿no? Y yo tengo una relación de diez años con la madre. Diez años con la mamá de tu hija. ¿Y qué tal? Ella no pertenece al mundo de... Canta en la orquesta también. Ah, ¿en tu orquesta o en otra? En la orquesta. Ah, ¿a ti te gusta? O sea, estar ahí 24-7 con la pareja, ¿no, Dilbert? Le gusta, le encanta. ¿Cuántas veces ha hecho que se quede en casa? Pero cuando te gusta algo, no sé. No, realmente también está atenta a la jugada. Tú sabes, güey. Uno tiene que cuidar los suyos. Sí, sí, sí. Pero por supuesto. Diez años. ¿Y casado? ¿Ya estás con ella? No, no. No estamos casados, pero más que casados, creo yo. Ah, sí. Tenemos una hija, tiene, ¿no? Una niña hermosa. Pero tú no solo tienes a la pequeñita. Tengo tres hijas. ¿Y creo que una incluso está en el extranjero? La mayor, Nicole, estudia... ¿Cómo se llama esta carrera que me dijo? Sí. Criminología. Sí. Está en el ejército y está estudiando criminología. Claro, porque viví una vez una foto de que tú tenías una hija que servía al ejército de Estados Unidos. Mira, aquí nadie sabía. Yo creo que muy poca gente sabe. Y tienes otra hija más, creo. Y tengo otra niña que está estudiando negocios internacionales. Ella sí vive con... Ella vive acá. Ella vive acá. Entonces tienes tres hijas. Nunca tuviste el varoncito. Tres niñas. Estoy buscando el varoncito. Ah, todavía hay fuerza. Mira, por favor, ahí a la chica, a la chica que acompaña ahora las noches. Le debe regular todavía. ¿Todavía quisieras de verdad tener un hijo más? Bueno, si Dios me bendice con otro hijo más, le pediría que sea varoncito. Ah, sí. Ay, Dios. No lo que venga, pues, ¿no? Ah, pero sí tienes planeado de agrandar tu familia. No, no. No, es que viene, porque siempre vienen al descuido. Ah, no es que lo estés buscando. No es que lo estés buscando. ¿Qué piensas ahora que los artistas se hacen tan famosos con los virales? O sea, ahora todos salen famosos del TikTok o se hacen viral en el YouTube. ¿Tú crees que no han pagado tanto piso como uno? Porque, claro, en tu época no había YouTube. Sí, ahora es más fácil ser viral, ¿no? Ser famoso. Sí. ¿Qué piensas? En mi época, pues, para llegar a la radio era complicado. Solo los grandes y tenía que tener el tema, el temón y algunas conexiones bárbaras para llegar a sonar en una radio. Era terrible. ¿Y ahora qué despierta en dieta? A la televisión era peor. ¿Y ahora no? Hoy no. Hoy tú eres famoso, pues, en internet. Y ya, y a base de eso, la prensa te busca. Ellos son los que te buscan. Sí, pues. ¿Pero crees que esto va a ser pasajero? Porque, claro, o sea, también llegan y se inflan y también... Claro, es moda. Llegas, no tienes base. No tienes, no tienes un, como Dilbera Aguilar, no tienes un Vuela Palomita. Claro. No tienes Mis Últimas Lágrimas. Y Pau Amarina, mira. Tantas canciones. Ellos, de repente, porque todos vamos a desaparecer. En algún momento. Es la ley de la vida. Exacto. Pero la música y sus sucesores seguirán usando la música de Agua Marina. Entonces, el consejo que tendrías para estos chicos que salen de manera muy intempestiva, ¿no? Y se chocan con esa fama. No, pero también es la suerte. Sí, es la suerte, ¿no? Tampoco, tampoco. El que tiene la oportunidad de hacerlo eso, bienvenido sea. Sí, no. Brian es un producto de eso. Sí. Él apareció en pandemia, haciendo sus TikToks, haciendo sus... Y a la gente le gustó. Y cuando salió, salió bien. Y mira, se quedó. Y creo que va justo el consejo que tú dijiste al inicio, ¿no? Hay que seguir, cuando yo te pregunté, me dijiste, siempre hay que seguir produciendo. Y Brian no se quedó solo con el éxito, ¿no? Que lo hizo famoso, el dios es el ritmo, sino que empezó a producir. Y hasta el día de hoy produce. Y yo creo que hasta tiene un sonido muy peculiar. Que tú sabes, ah, es Brian Aram. Tiene su estilo. Ya tiene su estilo. A ese uno tiene que llegar a crear un estilo que te escucha. Ah, esa es Agua Marina. Oh, Grupo 5. Y a los suyos también. Ah, no, este es de Dilbera Aguilar. Tienen un sonido muy representativo. ¿Te falta... ¿Qué crees que te falta todavía lograr con la tribu? ¿Crees que ya has logrado tu estrellito? No, yo soy calichín. Estoy chibolito. ¿Qué te gustaría lograr todavía con la tribu? No, todavía nos falta mucho. Tenemos que llegar a más corazones. A más corazones. Yo creo que nuestra música tiene que cavar más. Sí. Para morir en paz. ¿No has pensado hacer en una colaboración con Brian ahora que ya tiene su carrera como solista? Tenemos un tema pendiente con él. Ah, sí. Y bueno, creo que él no tiene tiempo y yo tampoco así nos cruzamos en los tiempos. Pero sí, sí está pensado muy pronto. El tema está hecho. Solo falta ir a montar las voces nada más. Ay, por favor, Brian, hazte un campito en la agenda. De ahorita, ya sabes. Por favor, te está esperando y queremos escucharlo, obviamente, primero aquí en Nueva Cucu Cucumbia. Por supuesto, supongo que cuando salga nos traerás la primicia, ¿no? Tu amigo es mi amante. Ah, ya me diste hasta el nombre. Tu amigo es mi amante. Dios, ya. Así que vamos a estar atentos. ¿Qué se viene para la tribu? ¿Qué planes tienes en este 2023? Bueno, hemos lanzado un nuevo tema. Se llama Nuestro Parquecito. Ya se lo traje a Oscar también. Así que, Oscar, por favor. ¿Nos puedes cantar un poquitito? En Nuestro Parquecito, donde te conocí, donde tú me diste, el sí de nuestro amor. ¡Qué lindo! En Nuestro Parquecito. ¿Cuántos años se enamoraron de un parquecito? Por supuesto. ¿Quién no ha ahí atachado ahí el árbol? Por supuesto. ¿Cuántos nombres se habrá atachado en la aeropapa? Ha puesto rosa, de ahí María, de ahí Azucena, de ahí te pasa. ¿Cuántos no se han manchado en lo que hacen los perritos? ¿Te ha pasado o no? Sí, claro. De todo uno ha hecho en el parque. Uy, la palomita que pasó por ahí también. Ay, Dios mío. Porque no había partelo. No, ahora ya, pero no. Ahora ya, ahora ya. Ya hay presupuesto. Ya hay presupuesto. Así que, bueno. Entonces, tenemos lanzamientos. Tenemos colaboraciones pendientes. Y sobre todo, tengo el lanzamiento de la canción más emblemática de mi carrera. Que nunca le hice un videoclip. Pero ahora le hemos hecho en escenarios de Europa. Y escenarios de acá, de nuestra patria. Esta semana la vamos a lanzar. Así que, Vuela Balomita en videoclip oficial. Ah, ¿nunca tuvo videoclip oficial? Claro. Imagínate. Siempre ha tenido en vivo, en un concierto por acá, otro concierto por acá. Pero nunca tuvo un videoclip. Uy, va a reventar en millones de vistas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo a mis hermanos que están en Europa. Porque las locaciones que hemos hecho ya están bien bonitas. Ay, qué lindo. De verdad que te agradecemos mucho el tiempo que te has dado de hablar, de abrir tu corazón. Sabemos que eres una gran persona. Gracias. Y me gusta, me gusta que ellas hablan. Me gusta bien que te lleves con las ex. Eso es bacán, ¿no? No, con una, no. Ah, no, con todas. Ah, no, entonces Claudita fue especial. Y ya no tengo más ex. Ah, no, porque ahora solo el corazón es de... ¿Cómo se llama ella? Jemín. Uy, Jemín, es todo tuyo. Por favor, dale el varoncito. Y por favor, cuando dé la noticia también nos la pasan. Pues la primicia, por favor. Así que nada, te doy estos minutos para que te despidas del público que has estado aquí en Cucu. Cuéntamelo todo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por siempre tener a este servidor en sus corazones. Y sigan en sintonía de Cucu, cuéntamelo todo. Por supuesto, por la red oficial de Nueva Cucu. Cucumi, ya sabes que todas las semanas vamos a estrenar un nuevo episodio. Muchas gracias, chao. Chao. Chao.